Este chamaquito, lo tiene loquito Baby yo soy tu moquito Baby yo soy tu moquito Mami yo Ando fucking con tu amor Tú sabes que yo soy tu nene y ando a vapor Oh, mami, dime si tú quieres, baby Si te va pa'l palacio, yo quiero contigo otra vez Buscando a ver si te veo, mujer Yo quiero sangre, eh Necesito mi cura, bebé Voy a chuparte, enteramos Mami, ¿qué pasa? Yo soy tu moquito El que te llega, tú lo sabes Y te pica todo esto, ese totito, baby Tú lo sabes, baby, ay, qué rico Cuando te lo pongo todo esto ¿Quieres? Vente, vamos a bellaquear Vamos a sudar, vamos a chingar Mami, tú sabes que no vas a parar Cuando tú pares en el cuasar, stand like stars Ey, mami, no pares de hablar No pares de hablar, mientras yo te asoto, mami Mientras yo te asoto, mami Vamos a enrolar, tú conmigo te vas De nuevo para el cuasar Me tienes loquito Ay, te chamaquito Yo soy tu moquito Yo soy tu moquito, baby Mami, dime que tú quieres más Tú sabes que, 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 que ninguno se puede Que tú un paraleo tipo encima Y eso es la verdad, llámale food Y no pueden conmigo, stand like music, baby Dime si tú quieres, bebé Dime si lo vas a hacer otra vez Que yo voy a buscarte en el bench Si tu ex te puede joder Capítulo 2 Yes, stand like music, only got Mami Yo soy tu moquito No, moquito Yeah, jajajaja Yes Nos fuimos de nuevo en esta Yes, el palacio Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 copied Ta-me o' aquí Mm-mmaaa Mm-mm Yes Pa-mi no minablemente Que te voy a tocar Claro que son tengo la presencia Tanto resistente Tanto resist nada Para siempre El Majin Bu, estamos rompiendo, y esto es algo muy diferente, mi flow es lo único cabrón, putas no se pegan pa' acá, mami, para, que te voy a picar. Clase loco, yes, over dry, estamos ready, baby, nera, sun line, only gas el sello, Corazón de Plutón comienzo, la verdadera máquina, aquí les dejo una, otra más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.